En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. A través de www.enlacetelevisión.com. Bienvenidos. A continuación nuestros titulares. Ecopetrol y Comunidad del Centro aún no llegan a acuerdos. Ecopetrol sigue argumentando que mientras hayan vías, de hecho, ellos no se sientan a negociar con la comunidad de este corregimiento. En otras noticias, Aguas de Barranca Bermeja desmiente lo que ha dicho Ecopetrol en cuanto a los atentados que se han dado a poliductos en el corregimiento del centro, en donde aseguran se ha afectado la Ciénaga San Silvestre. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. En la clínica Magdalena se recupera un hombre que resultó herido con arma de fuego ayer en medio de un operativo hecho por la Policía Nacional. Espera información en minutos. Universidad Industrial de Santander UIS anunció que tiene abiertas las inscripciones para nivel introductorio a segundo semestre 2017 en sus programas de pregrado y posgrado. Hasta el próximo 30 de mayo hay plazo para que la administración de Ferticol suscriba los contratos con los tres socios inversionistas que le presentó la semana pasada a la Superintendencia de Sociedades. De no hacerlo, la factoría se cierra según Sintra Inquigaz. Y en los deportes, selección de fútbol del Club Oro Negro entrena para nacional de esta disciplina que organiza la Federación Nacional de Fútbol. Y al cierre, comienza este miércoles la nueva temporada de Filmanía en la parrilla de programación de Enlace Televisión. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza, enlace y noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un hombre que trabajaba como vigilante resultó herido con arma de fuego en medio de un procedimiento que adelantaba la policía. Según algunos testigos, los mismos uniformados dispararon contra el detenido para reducirlo. La policía aún no se ha pronunciado sobre estos hechos. En este video se ve la confusión que vivió la comunidad del barrio Cristo Rey, ubicado en la Comuna 3. Toda esta situación se desató luego de que un hombre identificado como Jimmy Beltrán, de 30 años, resultó herido con arma de fuego, según algunos testigos, en medio de un procedimiento policial. Según las primeras versiones, el hombre herido trabajaba como vigilante informal en el sector, como también se escucha en la grabación. Jimmy, al parecer, tenía en su poder un arma de fuego que iba a ser incautada por la policía. Al resistirse al procedimiento, como también se ve en el video, sucedió lo inesperado, según algunos testigos. Los uniformados que participaban en el operativo, al parecer, desenfundaron su arma de fuego para dispersar a los curiosos, haciendo varios tiros al aire y provocándole al vigilante una herida en su pierna para doblegarlo. Luego de varios minutos, en el video, también se escucha cómo al lugar llegan los refuerzos de la policía para calmar la gresca, que se extendió al menos por media hora. Finalmente, el hombre herido fue trasladado con sus heridas por las autoridades. Enlace noticias, sigue atento al pronunciamiento de las autoridades frente a esta situación registrada anoche en nuestra ciudad. En otras noticias, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, credo, se pronunció sobre este caso. El hombre herido, quien al parecer portaba un arma de fuego, será llevado a audiencia en las próximas horas. Pues sí, hubo un formato, creo que eso lo determinaría sobre tal la justicia. Si hubo, si en sentido regular, pues que estamos en la hora de aclarar y establecer cuáles han sido los criterios que hubo ese protocolo a través de la defensa que irá a recopar la defensa de las próximas horas en parte de la economía, se debería determinar, ¿no? Y hubo un soportante en la institución. Lo cierto es que ellos puedan actuar ante todo el protocolo y los protocolos que están diseñados para las actuaciones de medio de satisfacción. No estamos diciendo tampoco que hay que aceptar el delito, pero sí hay que establecer. Pero estamos diciendo que la persona que fue a dar ya ayer tenga que tengan hechos o establezcan una relación con esa estructura. Si eso lo determinará la justicia, pues el procedimiento de incentivación que venga a partir de ahí. Y en otras noticias directivas de Ecopetrol, mediante un comunicado, advierten sobre una posible afectación de fuentes hídricas en la ciudad, que podría afectar el suministro de agua potable a más de 200.000 habitantes del puerto petrolero. En comunicado de prensa en las últimas horas, Ecopetrol ha dicho que los bloqueos y sabotajes de los pozos del campo La Sina Infanta, localizado en el corregimiento del centro, que ya completa seis días, están a punto de afectar el suministro de agua a 230.000 habitantes de Barranca Bermeja. Dice Ecopetrol que la alerta se produce luego de que en las últimas horas se registraron sabotajes al pozo 2282, que produjo un derrame de crudo que llegó al caño Santa Inés, el cual vierte sus aguas al caño zarzal. Barranca Bermeja ciertamente está amenazado por un reguero de petróleo provocado por hechos vandálicos en el corregimiento del centro y, de otra parte, el acueducto del centro podría tener que dejar de operar porque los insumos para su funcionamiento no están pudiendo ingresar por bloqueos ilícitos en la zona. Han cancelado 1.200 contratos, están suspendidos, por una parte, y causando un grave daño a la economía local, pero adicionalmente, pues, la operación está seriamente afectada y cerca del 50% de la producción ha sido diferida, con lo cual se le causa un grave daño a la nación y a todos los colombianos. Según la compañía, la fuerte lluvia de noche y la imposibilidad de atender la emergencia por cuenta de los bloqueos en más de 20 puntos hacen que la mancha de crudo pueda llegar a la Ciénaga San Silvestre desde donde se abastece el acueducto municipal. Siempre estaremos abiertos al diálogo para resolver los problemas, pero son inaceptables, pues, los ataques que se han dado contra la infraestructura, los regueros de petróleo que ha habido en la región, que están contaminando las aguas que surten el acueducto de Barranca Bermeja y que impiden el tratamiento de aguas en el municipio, en el corregimiento del centro. Y, bueno, estamos dispuestos a conversar. Agrega Ecometrol que, asimismo, más de 20.000 personas de 27 veredas del centro dejarían de recibir agua en las próximas horas por la imposibilidad de ingresar los insumos necesarios para el tratamiento del líquido en el acueducto veredal de ese corregimiento. Por su parte, el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja descarta tal contaminación en la Ciénaga San Silvestre. Con él se encuentra nuestro director de noticias, Pedro Severiche. Adelante, Pedro, con la información. Saludos, compañeros en Estudios Amales de la Audiencia de Enlaces Noticias. A esta hora, en la Gerencia de Aguas de Barranca Bermeja, para conocer con su titular, Sergio Amariz, lo que está, por parte de la empresa, entregando como reporte en relación con lo comunicado por Ecopetrol sobre una posible contaminación con derrame de crudos en el Caño Zarzal. Señor gerente, con la buenas tardes, ¿cuál es el informe oficial que presenta la compañía? Bueno, primero que todo, pues, manifestar la preocupación que le asiste a la Gerencia y al alcalde mismo por este comunicado, dado que se rompieron los protocolos que se tienen en Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja hay un comité de emergencias y desafortunadamente o infortunadamente nos enteramos a través de un comunicado de prensa y a través de los medios nacionales. Si no hubiéramos tomado una relación ayer mismo, más inmediata, al supuesto inconveniente que se presentó en Campo 45 en el centro. Si efectivamente una vez nos enteramos por los medios de comunicación de este derrame en el Caño Santa Inés, que es un tributario de la quebrada La Vizcaína y la cual a su vez es tributaria al Zarzal, hicimos ayer recorridos y hoy acabamos de hacer un recorrido a la entrada del Caño Zarzal en el sector del puente de la Unipaz y toda la Ciénega y la Boca Toma. Y efectivamente no existe todavía ningún tipo de trazabilidad de hidrocarburos. Sin embargo, requerimos al Competorio del Centro de que de manera preventiva colocará unas barreras flotantes en el puente, en la vía Bucaramanga de tal manera que si hace un futuro, persiste esta protesta en el centro y de pronto pueda haber otro fallo de un pozo, tengamos esa prevención ahí y preveamos de pronto cualquier derramamiento. Pero en estos momentos está totalmente tranquilidad. Igualmente la bocatoma de la coagusta es una bocatoma de succión vertical, de profunda, tiene aproximadamente 7 metros. Hoy tenemos un nivel de 6,50, por lo tanto en un caso extremo que hubiera habido algún derramamiento no hubiera ocurrido ningún inconveniente. El tratamiento hoy aquí en la planta está 100% en óptimas condiciones, agua 100% pura para consumo humano, por lo tanto es darle un parte de tranquilidad a la comunidad, no va a haber corte de servicio, el agua es apta para el consumo humano y estamos de tomo atento las 24 horas del día a hacer seguimiento a todo el tema que se presente en el centro. Muy bien, es el reporte oficial que entrega la empresa de Barranca Bermeja. Se violaron los protocolos, se ha dicho, por parte de la empresa. Continúen ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes para usted. Ecopetrol y Comunidades no concertaron en el corregimiento el centro. La estatal petrolera se rehúsa a iniciar mesa de negociación si las vías de hecho continúan por parte de habitantes de la zona. Desde tempranas horas de este lunes se adelantó un consejo de seguridad que llevó al gobierno municipal, a directivos de Ecopetrol y a autoridades militares y de policía al corregimiento del centro, donde al término de las 8 de la noche se concluyó que la estatal petrolera no concertaba con los afectados si las protestas continuaban. Respetamos, pero seguimos insistiendo que es muy importante el diálogo, lo que es muy importante a veces ceder y no poner condiciones que pueden dificultar un acercamiento y lo único que va es agravar más la situación. Ante esta determinación, el alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry, hizo un llamado a la tolerancia, al diálogo y a la concertación en las mejores condiciones para evitar que se agudice la situación que afronta el corregimiento del centro. El mandatario se mostró presto a seguir intermediando para buscar una salida que beneficie a las partes. Esperamos, invitamos a Ecopetrol a que revise el tema, que tenga toda la paciencia. Hay un tema social supremamente delicado. También le pedí a las comunidades que tuvieran esa sabiduría. A esta hora, en la capital del departamento, se adelanta una mesa de trabajo convocada por la Procuraduría Regional de Santander para analizar el panorama social que afronta esta zona rural. De ella participan el alcalde de la ciudad, policía, ejército, dirigentes sindicales del abuso y funcionarios del Ministerio Público. Son cinco condiciones, las condiciones sociales, condiciones ambientales, territoriales, económicas y las condiciones laborales. Pero por parte del proyecto, hoy, en esta reunión, Ecopetrol y Dochi, no hay esa voluntad de querer invertir en nuestro corregimiento. Con respecto al alcalde, nos sentimos acompañados, nos sentimos respaldados por su posición de ente gubernamental. Desde que llegó el proyecto, nosotros hemos visto que vamos de para atrás en lo social y ellos van cumpliendo todas sus metas. Están sacando seis mil millones de pesos por día del campo. Mientras se logran acuerdos, las protestas ya cumplen siete días. Y los docentes de la región continúan en paro. El Gobierno Nacional, según los profesores, asegura que no cuentan con recursos económicos para cumplir algunas de sus peticiones. Nosotros expresamos que el magisterio colombiano no se levanta, no levanta el paro hasta tanto. El Gobierno no cumpla con los acuerdos y los pactos del 2015, por una parte, y por otra parte, que cumpla con la asignación de los recursos necesarios del Sistema General de Participación en Colombia. Todo proceso de paro, hay una mesa que se sienta a negociar. Cuando se levanta el paro, y exitosamente para los maestros, de una vez se concerta con el Gobierno Nacional cómo se va a hacer el proceso de recuperación, cómo se ha hecho en ocasiones anteriores. En el 2015 se hizo el proceso de recuperación, una semana en el mes de noviembre, una semana en el mes de junio. Entonces, damos el parte de tranquilidad, como se lo dijimos en la Asamblea de Padres y Madres de Familia ayer, de que el proceso de recuperación lo haremos nosotros, porque sabemos que es una obligación moral y ética recuperar el tiempo de clase. Y la rama judicial también se unió a este paro de los docentes. A Zonal Judicial se pronunció en este acompañamiento. El paro es a nivel estatal, está sumado la DIAN, el IPED, el Ministerio de Trabajo, y están los docentes que desde hace rato están en paro. Nos sumamos a esta jornada porque las confederaciones y federaciones que están en la negociación manifestaron que es la única forma de presión para que el Gobierno se sienta a negociar. Ya está en la mesa de negociación y dicen en la mesa que no hay plata, pero para otras cosas sí hay plata, entonces nosotros estamos protestando por eso, porque no solamente es sobre reivindicación de salarios, estamos hablando de planta, infraestructura, de tecnología, entre esos puntos están en la mesa sectorial de justicia y la mesa nacional que está con el Gobierno. Bueno, solamente es por el día de hoy. Se atiende lo que son libertades, las audiencias con presos que son de URI, eso es lo más urgente, se atiende por Fiscalía. Por parte de juzgados se está atendiendo lo mismo, tutelas de salud e incidentes de salud. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja? Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en Barranca Bermeja, reciba asesoría personalizada en su oficina, ubicada en la calle 50 número 1886. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región, estas y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com, visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos información sobre los contratos que deben ser firmados con inversionistas para salvar a Fuerticol. Ya regresamos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. Esa más cerca de ti. Esa Grupo EPM. Vigila super servicios. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Mi mamá es súper. Mi mamá es como Google. Lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo dice todo. Feliz día a toda la mamita. Enlace a televisión cada vez más cerca de ti. Ahora puedes sintonizarnos en Barranca Bermeja, Bucaramanga y Cúcuta en el canal 102 de la Televisión Digital de UNED. Pasa la voz para que no te pierdas nada de lo que pasa en Barranca Bermeja. Ahora desde Bucaramanga y Cúcuta. Enlace a televisión más cerca de ti. En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Plazo hasta el 30 de mayo. Tienen directivas de Ferticol para firmar contratos con tres inversionistas presentados por la gobernación de Santander a la Superintendencia de Sociedades. Jorge, presidente de Sintranquigás, le dijo a Enlace Radio de Enlace Televisión que la administración de Ferticol tiene plazos hasta el 30 de mayo para suscribir los contratos con los tres inversionistas que ha presentado la gobernación de Santander a la Superintendencia de Sociedades y al promotor del acuerdo. Se llegó a un acuerdo donde la gobernación de Santander, como mayor accionista de la empresa, presentó a tres inversionistas de Ferticol. Está Distribuidor de Santa María, que era la encargada de la parte energética. Está Canot, que era la parte que iba a hacer las importaciones. Y Metalúrgica de Santander, que iba a hacer internamente la reposición de equipo en general. De no darse la firma de estos contratos, el 30 de mayo comienza el cierre de la factoría. Ese día la administración de Ferticol debe tener los contratos firmados, o sea, los contratos de... Con los inversionistas. Con los inversionistas. De no darse la firma de esos contratos, en la fecha mencionada, el promotor del acuerdo, doctor Rizaza, se estaría obligado necesariamente a compor a la Junta Nacional de Acredores. Y una, comenzar a liquidar la empresa. Dos, si esos contratos no están firmados. Pero si están firmados, también se convocaría a una Junta Nacional de Acredores para alargar el acuerdo de reestructuración. Así las cosas, el futuro de Ferticol depende de la firma de estos contratos con los tres inversionistas. Y en otras noticias, en el set de Enlace Noticias, se encuentra con nosotros Andrés Manosalba, asesor de la Personería Municipal. Para hablar de temas referentes a este despacho, por supuesto, muy importante. Lo primero, Andrés, buenas tardes. Que la gente sepa que hay una nueva sede de la Personería Municipal. Bienvenidos. Buenas tardes para ti, Yanid, para todos los televidentes de Noticias Enlace. La Personería ha dispuesto de un espacio mucho más cómodo, mucho más amplio que las instalaciones que venía trabajando. Este es un espacio que el personero ha dispuesto para todos los barranqueños, para todos los usuarios, quienes quieran acercarse a cada una de sus competencias. La invitación es para todos, para que existan a nuestra sede. Queda en todo el frente del Parque Camilo Torres, en la calle 50A número 4250. Allí, frente al Parque Camilo Torres, se pueden dirigir a la nueva sede de la Personería Municipal de Barranca Bermeja. De igual forma, la Personería llegará hasta los barrios de Barranca Bermeja. Sí, muy bien. Esa es una invitación que, en este caso particular, estamos haciendo a los habitantes del barrio Nueva Esperanza, en la Comuna 5. Allí estaremos con la estrategia del despacho del personero, personero en su casa, en donde llegaremos este día sábado, junto con la acción comunal, con comuneros, con diferentes actores del sector, en esta estrategia de intervención comunitaria, que nos acompañará la electrificadora de Santander, gases de Barranca Bermeja, el CISBEN, Secretaría de Educación, entre otros, incluido nuestro servicio jurídico del equipo interdisciplinario de la Personería Municipal. Hablemos de la línea de atención de la Personería Municipal. Muy bien, una estrategia que la Personería Municipal ha definido como parte de prevención frente al tema del suicidio, de lo cual el personero ha manifestado su preocupación constante y hemos dispuesto la línea 143, 143, que está funcionando en la Personería Municipal, con profesionales competentes, para que en un primer momento brindemos un espacio de escucha y luego pasemos a otras redes de apoyo y que nos permitan, por supuesto, prevenir este flagelo en la ciudad. Así que la invitación para todos es la línea 143 de la Personería Municipal, Centro de Escucha para la Prevención del Suicidio. Andrés, muchísimas gracias a usted por parte de la Personería Municipal aceptar esta invitación de enlace a noticias. El mensaje ha sido claro para nuestra comunidad. Atentos a la nueva sede, frente al parque Camilo Torres y, por supuesto, a la línea 143 de atención de la Personería Municipal. En otras noticias tenemos para ustedes otros casos, como por ejemplo el de las autoridades de tránsito de nuestra ciudad, quienes anuncian modernización de la red semafórica. Nuevas noticias se entrega al Instituto de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para usuarios de la vía. La red semafórica será moderna y con tecnología de punta. Hemos reunido en tres ocasiones, haciendo las labores iniciales para el comienzo de las obras, que deben comenzar esta semana. Son labores de detalle de cada uno de los cruces semafóricos para saber cómo vamos a actuar. Hemos decidido actuar por corredores, es decir, un corredor se va a trabajar. Hasta que no se termine ese corredor, no se toma el otro corredor. Un corredor es la carrera 28, otro corredor creo que es la 50. Y así, entonces esas obras están próximas a comenzar y esperamos a final de año tener totalmente modernizado el sistema de semafóricos en la ciudad. El proceso para implementar la más alta tecnología espera no causar traumatismo, ha dicho el director de tránsito. Se van a cambiar por semáforos de última tecnología y se van a hacer nueve semáforos, nueve cursos semafóricos nuevos. Pero además en una propuesta que salió precisamente en una de esas reuniones de las que hablé de parte del contratista, como hay unos semáforos de los actuales, de los asistentes, que todavía están, es decir, que están en buen estado, que son compatibles con la tecnología que vamos a instalar, pues esos semáforos van a, se está haciendo un inventario, por eso es que no hemos comenzado las obras para cuántos son y la inspección de tránsito determinará en qué cruces semafóricos, en qué cruces la ciudad con algún grado de peligrosidad se puede colocar. La inspección de tránsito y transporte Barranca de Meja continúa con su compromiso de salvaguardar la vida, ha dicho el titular de este despacho. La gestora social de nuestro municipio, Mariluz Núñez Herrera, entrega mercados adamificados por la ola invernal. El recorrido lo acompañan la Secretaría de Medio Ambiente y el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres. El suministro de alimentos se está haciendo para mitigar el impacto que vive la comunidad afectada por las inclemencias del clima y por ello decenas de familias barranqueñas reciben mercados de manos de la gestora social Mariluz Núñez Herrera. Una briga de salud y van a estar pendientes a nosotros como habitantes del barrio. Pues sí, gracias a Dios y a la primera dama que nos está colaborando. La campaña de entrega de mercados es apoyada por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres, la Secretaría de Medio Ambiente y el INDERBA. Las comunidades impactadas por las intensas lluvias del mes de mayo y que recibieron ayudas humanitarias opinaron sobre las entregas. Damnificados de las comunas 1 y 4 que se encuentran en alto riesgo por el fenómeno invernal fueron beneficiadas con la jornada de entrega de alimentos. Y un comerciante de Yopal, Casanari, llegó a Barranca Bermeja en busca de su padre, al que no ve desde hace 28 años. Este ciudadano que responde al nombre de William Carvajal, Jaime es de 36 años de edad, busca a su padre, Gilberto Carvajal Castro, a quien no ve hace 28 años. Busco a mi padre que se llama Gilberto Carvajal Castro, él es hijo de Abraham Castro, que es el nombre de mi abuelo, el nombre del papá de mi papá. Y tengo 28 años que no sé nada de él, la última vez que lo vi yo tenía 8 años. Y pues esta es la segunda oportunidad en que vengo a buscarlo a Barranca Bermeja porque aquí era donde vivía, pero no he podido dar con, no sé si aún vive o si tengo más hermanos o hermanas. O no conozco a nadie por parte de mi papá, no conozco a mi familia. Según él, su padre vivía en los años 80 en el barrio primero de mayo y se dedicaba al comercio de sillas. Él vivía en el barrio primero de mayo, es lo único que sé, pero en esos 28 años no sé si se dirigiría a otra ciudad, porque también mi mamá me cuenta que él era andariego y era comerciante. Él tejía, tejía sillas en mimbre y hacía canastos, tejidos artesanales y vivía en un lote que mi mamá me dice que era el 388 del barrio primero de mayo, pero eso como cambiaron la, como yo estuve por allá preguntando y cambiaron las nomenclaturas, entonces ni idea. Explica el por qué quiere ver a su padre y a sus familiares. Porque la verdad hermano siempre he tenido ese vacío en mi corazón de saber de dónde provengo, de dónde procedo, de mi padre, pues así no lo haya visto, pero yo pues es mi papá y quiero saber de él, quiero saber cómo está y saber llenar ese vacío que he tenido ahí toda mi vida. Yo vivo en la ciudad de Yopal, Cazanare y yo soy comerciante, soy también andariego, mantengo andando por todo el país, pero no he logrado encontrarme con él. Sé que él es oriundo de Cazabía, en Catolima, pero no he tenido la fortuna de poderlo encontrar. Cualquier información puede ser entregada a su celular 321-217-2588. En otras noticias, la Universidad Industrial de Santander UIS anunció que tiene abiertas las inscripciones para el nivel introductorio a segundo semestre de 2017 en sus programas de pregrado y posgrado. Orlando Acevedo, coordinador de la UIS Barranca Bermeca, dijo que en las instalaciones del campus universitario ya están disponibles las postulaciones para esta etapa del inicio de la carrera profesional. Hacer las inscripciones para el nivel introductorio que se realiza en la Universidad Industrial de Santander, que es el semestre que se realiza para poder ingresar a nuestros programas de pregrado, que como ya les comentaba, es ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería petróleos, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, mecánica e ingeniería industrial. Además, ya están abiertas las inscripciones también para los programas que tenemos en posgrado y también tenemos abiertas las inscripciones en los diferentes posgrados y programas de distancia presencial. Acevedo agregó que la Universidad Industrial de Santander ya se prepara para que bachilleres de la ciudad y la región puedan ir adelantando su nivel introductorio. Sí, hemos avanzado bastante en esto. La oferta se va a abrir para el otro semestre porque se hace iniciando el año, pero también todos aquellos chicos que están en 11 pueden hacer el nivel introductorio. Con algo adicional que quería comentarle a todos y es que estamos haciendo la investigación o la sistematización para comprobar que aquellos chicos que hacen el nivel introductorio obtienen los mejores resultados de las pruebas a ver, entonces estamos en eso. Las inscripciones también aplican para programas posgrados a distancia y presencial que implementa la UIS. Acuérdense que deben inscribirse, están abiertas las inscripciones desde el 15 de mayo hasta el 9 de junio como plazo máximo. Los invitamos a que se acerquen a nuestras oficinas de la Universidad Industrial de Santander y allí les ayudaremos a hacer todo el proceso. Cabe mencionar que quienes se inscriban en el nivel introductorio pueden beneficiarse de las becas que otorga la Alcaldía de Barranca Bermeca gracias al convenio con la Institución de Educación Superior. Hacemos una pausa y al regresar tenemos información sobre el Club Deportivo Oro Negro que entrena para el Nacional de Fútbol. Ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Aguas de Barranca Bermeca se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeca. Toma lo mejor de nosotros. Mi mamá es súper. Mi mamá es como Cuco. Lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo hice todo. Feliz día a todas las mamitas. Estrena de moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantando la Barranca Bermeca. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Más cerca de ti. Te divierte. Te entretiene. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. 12 del mediodía, 33 minutos y continuamos con información deportiva. Ronda eliminatoria en Troe, el torneo de microfútbol que se realiza en los diferentes escenarios deportivos de Barranca Verde. Se juega la fase de ronda de eliminación directa del torneo descentralizado de microfútbol. Estos partidos se desarrollan en las diferentes canchas del puerto petrolero. El torneo descentralizado de microfútbol o fútbol de salón lo hemos llevado a los diferentes barrios y polideportivos de la ciudad. Ya nos encontramos en la fase de ronda de eliminación directa, esperando los 12 clasificados para la segunda fase, para ya sacar los 6 que van a los triangulares semifinales. En este campeonato que tiene un excelente nivel competitivo participan equipos de otras regiones cercanas. Contamos con un equipo que viene de Puente Sogamoso, 4 equipos que vienen del centro y un equipo que viene del llanito. El torneo ha sido muy competitivo, el microfútbol es muy competitivo en la ciudad. Eso se viene demostrando durante toda la historia de este deporte en la ciudad. Hay muy buenos jugadores y el torneo no ha sido la excepción en cuanto al nivel. Esos encuentros han tenido gran acogida en los ciudadanos, por eso escuche para cuándo podría ser la final. Aspiramos a que el torneo termine en unas dos o tres semanas, ya que estamos en la primera ronda de eliminación directa, nos falta otra ronda de eliminación y nos faltan los dos triangulares finales. Más de 10 equipos de toda la región participan en este torneo descentralizado de microfútbol. Y el club de fútbol Oro Negro entrena para nacional de esta disciplina que se jugará en las próximas semanas. Este torneo lo organiza la Federación Nacional de Fútbol. Entrenan con disciplina. Estos jóvenes que integran los diferentes equipos de fútbol del club Oro Negro participarán en torneo nacional sub-20 que organiza la Federación Nacional de Fútbol. En horas de la mañana, 6 de la mañana, ya trabajó la sub-17, la sub-20, y la sub-15, sub-17 se encuentra trabajando, todo con miras a la participación que ha tenido Oro Negro en el presente año 2017. Es como así que la sub-20, pues está jugando torneo nacional sub-20 que organiza la Federación Colombiana de Fútbol, Di Mayor, Di Fútbol, sub-17 igualmente, y la sub-15 que arranca el próximo 10 de junio, también participación en torneo nacional. Buscan dejar el nombre de la ciudad en alto, su meta más cercana que dar campeones nacionales en esta disciplina. Torneos estos que le van a realzar al club, le van a realzar al fútbol, la experiencia que ganan los muchachos en esta clase de torneos. El torneo nacional sub-20 más que todo es un equipo joven, un equipo que está buscando las posibilidades para los jugadores. Entonces, las expectativas de nosotros siempre es participar, ganar experiencia, y que esa experiencia sea acumulativa para próximas competencias, ya que este es un proceso que debe continuar el próximo año. Y en la sub-17, apenas estamos empezando, pienso que es un equipo que va a dar la pelea, un equipo que va a clasificar, ya que allí hay 10 equipos participando de toda la zona oriental y esperamos clasificar. El fútbol es un deporte que ha ido ganando espacio y nombre en Barranca Bermeja. El apoyo de la comunidad y empresas que se vinculan a estos eventos deportivos permiten que los jóvenes puedan cumplir sus sueños. Y en la sub-15 el equipo se está preparando, como usted mismo lo está viendo, y esperamos igualmente hacer un buen campeonato y esperamos que las cosas se sigan dando para bien del club, para bien del fútbol de Barranca Bermeja, porque nosotros aquí anteponemos todo lo que es la situación del club para defender el orgullo del fútbol barranqueño. En las próximas semanas, la selección sub-20 del Club Oro Negro viajará para mostrar en la cancha lo mejor de su técnica y así lograr un buen puesto en los nacionales. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, pero al regresar no se pierda los detalles del programa de cine Filmania, que regresa a la parrilla de programación de Enlace Televisión. Ya regresamos. Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía de calidad En materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos, planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos ¿Queremos una barranca bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos Coloquemosla en el lugar indicado Saquemosla en el horario establecido No arrojemos escombros y basuras en separadores Andenes y otros espacios públicos 786 mil 899 pesos Es la multa determinada por el Código de Policía Si no cumplimos con esta norma Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos En Barranca Bermeja, sí es posible una ciudad ordenada y aseada Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Mi mamá es súper Mi mamá es como Google Lo sabe todo Nadie me da tantos besitos Con una palabra lo hice todo Feliz día a toda la mamita Vamos Salomé, al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Tu hogar ahora será un dulce hogar Postres paso a paso del tiempo Calientes, fríos y helados También libres de gluten y azúcar Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Entra a la parrilla de programación de enlace televisión La nueva temporada de Filmanía Así que estén muy pendientes de los detalles de este programa Comienza este martes la nueva temporada de Filmanía En la parrilla de programación de enlace televisión Filmanía es la oportunidad de conocer lo mejor del cine mundial Y de sus protagonistas Hoy martes a las 5 de la tarde llega la nueva temporada de Filmanía Donde vamos a traer premios, sorpresas y cambios en cuanto a las sesiones Y pues dato curioso como que vamos a llegar también a los colegios A divertirlos, a informarles sobre los estrenos Películas, datos curiosos y películas recomendadas Conozca en esta primera entrega detalles de Comic Con 2017 Recientemente cumplido en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín El evento Comic Con Colombia que se realizó en la ciudad de Medellín Fue una experiencia espectacular Donde encontramos todo lo relacionado al cómic A las series de televisión que están en su auge El equipo humano y técnico de Filmanía estuvo en este encuentro en la capital antioqueña Para brindar a su audiencia lo más destacado de esta experiencia única Hoy en el programa de Filmanía vamos a ver todo el trabajo que se realizó en Medellín Y recuerden el horario de Filmanía Martes, jueves y viernes a las 5 de la tarde Donde van a encontrar un entretenimiento y diversión Con más fuerza, nuevos enfoques, sorpresas, premios y mucha más información Regresa a la pantalla Filmanía La fiebre del cine en la televisión Espectacular para no perdérselo Y en otras noticias el grupo de gestores de la policía hizo una entrega de una silla de ruedas A un menor de 6 años que tiene discapacidad cerebral Este menor de 6 años con discapacidad cerebral recibió de manos de la policía un regalo que le cambiará sus días Lo ayudará a mejorar su calidad de vida Se realiza una gestión mediante la Secretaría de Salud Donde nos dan una respuesta positiva a esta Nos hacen la entrega de una silla de ruedas Y pues la verdad aquí estamos el día de hoy Cumpliéndole el sueño a esa mamá Ya que la movilidad del niño era muy difícil y lo necesitaba mucho El pequeño y su familia viven en la vereda Planta Nueva del Corregimiento del Centro Hasta el lugar llegaron los vecinos quienes se mostraron satisfechos con la gran labor social Hecha por las autoridades y los entes de salud Labor a la que también ellos le aportaron un granito de arena La mamá del niño Juan Diego Carolina la distinguí Me comentó la necesidad Vi el niño y pues me dije no, yo quiero sembrar algo Los que nos acompañan hoy son vecinos de acá de la región Que los invitamos hoy para que hicieran parte de esta linda sonrisa Ahora para su familia transportar a este pequeño a sus citas médicas y compromisos personales Será mucho más fácil Es mejor porque igual la calidad de vida mejora para él Y es más fácil para uno porque ya no lo va a tener uno que alzar Y ya el pesa, el crecimiento de él Entonces va a mejorar la calidad de vida para él El grupo de gestores de la Policía Nacional y la Secretaría Local de Salud Lideraron esta bonita actividad Un hermoso gesto Hasta aquí la información más importante de las últimas horas de Barranca Bermeja y la región Antes de despedirnos les recuerdo Materiales Eléctricos, Electrofer, Ilumina Tu Vida Ahora también en la avenida 36 Nos vemos a las 6 en Punto de la Tarde Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!